Una familia, una familia feliz. Aparte la diversión es grande. Para que los niños estén mejorados y fuertes, tienen que tomar agua. Niños necesitan plantar árboles para respirar. Que le ayudes a todas las mamás que trabajen. A que les des más tiempo libre. Que haya más seguridad en la ciudad. Que los niños de las colonias de Menapa Putable. Que los padres cumplan con las obligaciones. Respetar a todos. Los niños necesitan que los traten bien y que los cuiden para ser felices. No hay gran niños en la calle. Quiero más parques y juegos. Que los niños no estén en la calle. Más parques y más seguridad.